Y vamos a hacer un tónico, un tónico maravilloso que se llama Matabrujo. Es un tónico de hierbas mágicas que me han pedido para quitar la brujería comida. Aquella brujería, pues que de repente les dan de comer, hombres, mujeres, que la vecinita ya te llevó la comida y al otro día luego se echó a perder. ¿Cuántas cosas hay que no nos dan en la comida, en la bebida? Y bueno, pues las personas por ahí sufren, sufren de problemas precisamente por esta brujería comida, los trabajos para enamorar, los trabajos para lastimar, los trabajos incluso para salarte, para que te vaya mal, pues es un tónico maravilloso que se llama Matabrujo. Y para esto vamos a necesitar ruda, siempre la ruda nos va a ayudar a romper brujerías, hechicerías, salaciones, envidias y malas voluntades. El ajenjo poderoso, que lo ocupamos también para poder quitar y romper esa brujería comida, sobre todo el ajenjo es un gran limpiador espiritual de ese tipo de brujerías. Y albácar, el albácar también nos va a ayudar a quitarnos ese tipo de brujerías fuertes, sean tónicos para el amor o otras cosas que por ahí les hayan dado de comer, pues lo vamos a quitar. Para esto vamos a mezclarlo con nuestra agüita pura, ¿verdad? Tiene que ser agüita pura porque este tónico se lo van a comer, obviamente, y le vamos a echar unas gotitas de miel, así como que para matizar, matizar lo amargo del amargo de lo que es el ajenjo. De todos modos, se toma en gotitas muy pequeñitas. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a mezclar, vamos a mezclar todos nuestros ingredientes y vamos a irlos machacando con nuestras manitas, sus manitas bien limpiecitas, por favor, sus yerbitas mágicas bien limpiecitas, por favor, laven muy bien todas sus yerbitas mágicas para ir sacando el extracto, machacando con nuestras mismas manos y en lo que vamos nosotros pensando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que con este poder de estas yerbas mágicas se me quiten todas las brujerías tomadas que me hayan dado para dominarme, para someterme, para humillarme, para que me vaya mal, que con estas yerbas mágicas quede mi cuerpo, mi alma y mi espíritu libre de todas las acciones de brujos, hechiceros, magos negros o religiosos que me trabajen espiritualmente a través de sus bebedizos negros, así sea y así será. Y en lo que vas machacando, pues le vas pidiendo precisamente a las plantitas qué es lo que tú quieres, para qué quieres el tónico, voy hablando con las plantitas, ruda, límpiame y libérame de la brujería, genjo, limpia mi espíritu de todo mal, albácar, limpia, ya es mi espíritu fuerte para que pueda vencer los daños y salir adelante y van a ir machacando perfectamente bien sus plantitas. Me voy a quedar a machacarlas un poquito más para sacar el extracto y regreso. Bueno, mis guerreros de luz, ya he dejado reposar mis hierbitas machacadas también unas tres horas para que suelten completamente el extracto y vamos a colocarle nuestra tapita de vinagre, donde también el vinagre pues es un gran rompedor precisamente de toda esta brujería que les hayan dado de comer. Es muy fuerte este extracto, se puede utilizar en baños también cuando por ahí no quieres tomártelo, que de hecho la brujería tomada solamente se quita con este tipo de extracto, pero supongamos que tú estás embrujado, que tú tienes por ahí salación, que tú tienes por ahí envidia, que te consta que te han hecho brujería, pues también puedes utilizar este extracto en gotitas para bañarte y para irte quitando precisamente ese tipo de acción, pues de todo lo que está por ahí provocándoles problemas. El que esté embrujado se toma cinco gotitas, cinco gotitas en lo que es medio vaso de agua, se va a tomar cinco gotitas en medio vaso de agua dos veces al día. Es un extracto fuerte que nos va a ayudar a quitar todo este tipo de magia fea que les provoca que les duela su panza, que no puedan tener relaciones. La brujería comida hace que te sientas enfermo, que se te suba la presión, que te sientas mareado, incluso, como les explico, que no puedan tener relaciones con sus parejas. La brujería comida afecta muchísimo, sobre todo a los dolores de panza. La brujería comida también hace que tu pareja cambie, que tu esposa cambie. Cuando les han dado de comer algún embrujo para amor, la persona se pone de malas contigo, ya no te quiere, ya no quiere abrazarte, ya no quiere besarte, ya no quiere hacerte el amor. La brujería comida actúa también en que tu pareja vaya cambiando y que se vaya portando mal contigo. Sobre todo aquí en México, aquí en México se da mucho por dar brujería comida a los hombres, a las mujeres. Por eso me han pedido este extracto, este extracto fuerte que se llama matabrujo. Así se llama este extracto poderoso, que les va a ayudar a quitarse ese tipo de brujerías comidas y que pues empiezan a hacer que la pareja cambie. Fíjate cómo cambia, cómo cambia de color el agua. Precisamente estos tónicos que se hacen a base de agua, pues empieza a cambiar de color el agua y cuando cambia el agua de color es cuando ya está preparado. Entonces le vas a dar al embrujado cinco gotitas en la comida, en la bebida, en la sopa, igual y tú se lo quieres dar a tu esposo que sospechas que por ahí la otra ya le dio de tragar cochinadas, pues entonces en la comida, en la sopa, en el refresco, en el café, le da cinco gotitas nada más, no más, para que no alcance a percibir el sabor del extracto, por favor. Y para los baños, pues te colocas una bandeja con agua y le echas veinte gotitas, cuentas veinte gotitas, mezclas el agua y con esa agua te enjuagas al final del baño por tres días. Lo puedes ocupar en los baños, si tienes sospechas de que te han estado haciendo brujería, lo ocupas en los baños, veinte gotitas en una bandeja con agua y con esa agua te enjuagas al final del baño por cinco días o tres días y el que está embrujado se va a tomar cinco gotitas en medio vaso de agua por tres días también, en la mañana, en la tarde y en la noche. Si es tu marido, alguna persona que le quieras dar, bueno, le das cinco gotitas tres veces en los alimentos, en la bebida, en la comida, en el café, en el agua y con eso se le va a quitar la brujería que le haya dado de comer otra persona para dejarte o para que ya no te quiero para cambiar contigo porque eso hace que la persona ya no te quiera. Pues obviamente también les enseño a hacer esos hechizos, las brujerías, la magia negra que les dieron de comer o en baños para liberarte de las brujerías. Cuídense mucho a mis guerreros de luz, si quieren también se los puedo mandar hasta las puertas de su hogar a todo México lindo y querido le puedo mandar sus tónicos ya consagrados aquí en mi templo y si no, pues háganlo ustedes como ustedes quieran. Cuídense mucho, suscríbanse y regresamos. Gracias.